A inicios de 2019, célebres medios de comunicación publicaron el listado de los pasaportes más poderosos del mundo. Estas publicaciones están basadas en el Índice de Restricciones de Visa de Henley & Partners, una lista elaborada con base en datos suministrados por la IATA, más conocida como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La posición en el ranking obedece al número de países a los que los ciudadanos de una nación pueden acceder sin necesidad de tramitar una visa. ¿Pero qué factores influyen en la no restricción de visa? En una breve comparación con otros indicadores, se encontró que el Índice de Restricciones de Visa de Henley & Partners está relacionado con la economía y la paz de una nación. Pero, en particular, el indicador tiene una relación especial con la política exterior y migratoria de un país. Un ejemplo de lo anterior es el caso de Estados Unidos. En 2006, el país norteamericano compartió el primer lugar del ranking con Dinamarca y Finlandia. Sin embargo, en 2019, descendió a la sexta posición con 17 naciones arriba. Una de las causas que incidió en el descenso de Estados Unidos fue el cambio en su política migratoria, que tuvo como objetivo reducir la entrada de inmigrantes incluso para los beneficiarios de las visas o un documento de residencia no permanente para individuos con habilidades o logros extraordinarios. Por otra parte, Japón, Singapur y Corea del Sur ascendieron al primer lugar, en parte por sus favorables políticas migratorias. Un ejemplo de lo anterior son las leyes de inmigración creadas por la República de Singapur, que fue uno de los factores que condujeron al país asiático a liderar el ranking de competitividad mundial 2019. Pero, ¿qué nos dice el índice de restricciones de visa sobre América Latina? Según el informe de movilidad global, durante los últimos años en América Latina, la migración y la movilidad han estado dominadas por la emigración masiva de venezolanos y nicaragüenses. En efecto, en el índice de restricciones de visa de Henley & Partners, Venezuela tuvo un leve descenso del lugar 25 en 2014 al 35 en 2019. Por otra parte, una de las naciones que sorprendió por su ascenso en el índice de restricciones de visa fue Colombia. En 2006, un ciudadano colombiano podía visitar 32 países sin necesidad de visa. En 2019, puede viajar a 127 naciones sin requerirla. Lo anterior es producto de los efectos del acuerdo de paz en la política exterior. Pero, ¿por qué es importante la no restricción de la visa? Básicamente, la no restricción de la visa mide la libertad de viaje de los ciudadanos de una nación. Además, este indicador sirve para medir el índice de calidad de la nacionalidad, un referente sobre las limitaciones y las oportunidades que las nacionalidades imponen a sus ciudadanos. Por otra parte, Dominic Bollec, miembro del Consejo de Inversión Migratoria, estimó que una política de puertas abiertas podría contribuir potencialmente a la economía global, al generar 206 mil millones de dólares en ingresos adicionales para turismo y crear hasta 5,1 millones de empleos. Finalmente, queda una pregunta. ¿Los esfuerzos de los gobiernos de América Latina en materia de política exterior y migratoria están orientados a aumentar la libertad de viaje?